La vida a veces quita, te pasa por alta y baja, te he probado por eso no voy a dejarme Si el momento lo amerita, a toda esa cobertaja el ramaquito yo solito sé costearme Si los ayudo soy el bueno, si no lo hago soy malo, pero si caigo quien viene a levantarme De los mejores escritores, yo bendigo el micrófono y los bisbos están llamando pa' pautarme Soy hecho en Puerto Rico como el pitorro y Benito, el pobre se hizo rico y no grego con perico Grego música y no droga, ya cerré mi círculo, quiero gente nueva, ya no quiero vírculo Fuera la mala vibra, no gasto mi energía, mi humor lo sabe y vende batería Yo soy un en sí, maestro de ceremonia, también hice el bisbumando de California La vida a veces quita, te pasa por alta y baja, te he probado por eso no voy a dejarme Si el momento lo amerita, a toda esa cobertaja el ramaquito yo solito sé costearme Si los ayudo soy el bueno, si no lo hago soy malo, pero si caigo quien viene a levantarme De los mejores escritores, yo bendigo el micrófono y los bisbos están llamando pa' pautarme Yo voy a trascender el dueño de la matriz, engrata la pureza, toda materia gris El imperio no es de Roma, rompemos la rule, el problema cool más cool, del género el mogul Y dice, amén, tú eres un muestro en vida, nunca serás mejor, estás salgando por la herida Soy el papá de muchos, la historia no grita, la memoria le falla, yo no vengo de ahorita La vida a veces quita, te pasa por alta y baja, te he probado por eso no voy a dejarme Si el momento lo amerita, a toda esa cobertaja el ramaquito yo solito sé costearme Si los ayudo soy el bueno, si no lo hago soy malo, pero si caigo quien viene a levantarme De los mejores escritores, yo bendigo el micrófono y los bisbos están llamando pa' pautarme